Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillegues de tu espacio El día de hoy para contarte como el señor Jorge Serrano Se lanza tremenda acusación Con pruebas, apelos y señales De lo que sería uno de los más grandes descubrimientos Que puede tener dentro de un caso muy sonado En las justificatorianas Te hablo nada menos del caso Villavicencio Pues este dice tener pruebas suficientes para demostrar Que todo es lo que está dentro del gobierno del señor Lazo Y que terminó en el gobierno del señor Novoa Para que no toquen el tema, para que no toquen a los autores Y te tiran todo tan bien armado Para que esto pueda seguir en impunidad Esto es sumamente grave y delicado Pido que lo tomes con pinza Pero hay que analizarlo porque aquí Si esto se investiga de verdad Puede caer más de uno De los altos mandos Acompáñanos Es importantísimo No regales ese like Es gratuito Suscríbete a YouTube Y mejor pasemos a ver el tema Y sobre su tercera pregunta Y sobre su tercera pregunta Es evidente pues Si tenemos a un Novoa Que tiene un ministro de agricultura Que su cuñada Y su hermano Pretendieron a través de su empresa Traficar Tres toneladas de droga Hacia Europa Y no pasa nada Con ese proceso En julio fue Fue este Este caso Que se dio Y que lo denunció Porque nadie lo sabía ¿No es cierto? No Es solamente un ejemplo De lo que está pasando Del país Le tenían de subsecretario De control de sustancias Ilícitas Nada más y nada menos Que al suegro Del primer policía Del estado Que le mandé A la ministra De a la ministra De Novoa A la señora Palencia Señalándole Que ese policía Córdoba Miguel Córdoba Está vinculado Al narcotráfico De las estructuras Criminales Del GDO De alias Amir Que ya fue asesinado Y por supuesto Y por supuesto De la mafia 18 En realidad ¿No? Y por supuesto También Que está vinculada A Los Lobos Y a la mafia albanesa ¿No? Ese subsecretario Fue El que En el mes de febrero Si no estoy mal Se encontraron Las 22 toneladas En una hacienda En Vinces En la provincia De Los Ríos 22 toneladas De droga Y fue el que fue El que fue A quemar la droga Disquea A quemar la droga Cambiaron la droga Alexis Y que me venga Este rato A decir la policía Que eso es falso ¿O acaso Alexis Mire este parte Mire este parte policial ¿Quién miente aquí? Este es el parte policial Usted puede ver Que aquí están Cuatro Cuatro personas ¿No? Una Dos Tres Y cuatro Le voy a decir Rápidamente Si me permite ¿No? Y mire En esta foto De aquí Están cinco personas Detenidas En el parte Están cuatro personas Y en la foto Están cinco personas Detenidas ¿Cuál es la persona Que no incluyeron En el parte policial? El testigo El famoso testigo Protegido De la fiscalía Del asesinato De Fernando Villavicencio Esta foto fue tomada En una detención Esta foto fue tomada En una detención El diecisiete de junio Cuarenta y cinco días Antes de que asesinen A Villavicencio Y aquí están cinco individuos Y aquí está El individuo Justamente Este famoso testigo Perdón que le interrumpa ¿Y la fiscalía permitió eso? La fiscalía de la señora Salazar Que es una suerte De heroína En el Ecuador Para cierto segmento De la opinión pública Y de la política ¿Permitió que salga en libertad? La fiscalía El gobierno de Lazo El gobierno de Novoa Porque ya le voy a decir Cómo está vinculado Acá el gobierno de Novoa Con el caso del asesinato De Fernando Villavicencio Y las investigaciones Y obviamente La policía nacional Esto es lo que no quieren Que se diga Alexis Estamos en riesgo Todos los ecuatorianos Todos los días Por las infamias Que están pasando Con las estructuras criminales Y aquí Que se están queriendo Llenar la boca Y obviamente Ponerse el maquillaje De decirnos Que están defendiendo El país Están defendiendo Sus intereses personales Y al mismo tiempo Los intereses De las estructuras criminales Alexis ¿Cuál es el vínculo Del gobierno de Novoa Con el asesinato De Villavicencio? En el mes Después de que se ganaron Las delegaciones Después de que se ganaron Las elecciones De la segunda vuelta A Novoa Hubo una reunión Hubo una reunión Hubo una reunión En donde estuvo Novoa Con otros Con otras autoridades Que la voy a Que la voy a Develar en su momento Y en esa reunión Le dijeron a Novoa Que no se meta Que justamente Para ratificar Todo el tema De su proceso Que en la presidencia Y todo Que no se meta En el tema Del asesinato De Fernando Villavicencio ¿Cuántas veces Usted le ha visto A Novoa Pronunciarse Sobre el asesinato De Fernando Villavicencio? Ha sido un bloqueo Desde la policía Total Ha sido un bloqueo Total Del asesinato De Fernando Villavicencio De las investigaciones Del asesinato De Fernando Villavicencio Entonces Alexis Este gobierno Pasó a ser No solamente No solamente No solo pasó Pasó a hacerse De la vista gorda De la asesinato De Villavicencio Sino pasó a ser Cómplice De la impunidad Que se está dando En ese crimen Y lo voy a develar Con nombres Y apellidos Toda esa información Eso es lo que está En juego aquí Eso es lo que está En juego aquí Alexis Que no se conozcan A las estructuras Del narcotráfico Que están dominando En el país Y cómo están penetrando La institucionalidad Del país Yo sé lo que me estoy jugando Alexis Sé lo que me estoy jugando Y ese no es el tema De fondo El tema de fondo Es que estamos Frente a un estado Frente a un gobierno Frente a unas instituciones Judiciales Frente a unas autoridades Judiciales Que se están devorando El país Que se están devorando El país A costa de los ecuatorianos Y a favor del narcotráfico En esa reunión Hubo gente del gobierno De Guillermo Lazo Hubo gente de la policía Hubo gente de las fuerzas armadas ¿Quién estaba en esa reunión? Si no nos quiere decir En este momento No nos puede decir nombres Pero por lo menos Saber qué grupos políticos Gente del sistema judicial Gente del gobierno de Lazo Gente del propio gobierno Entrante de Novoa Gente de la policía nacional En esa reunión Acordaron prácticamente La impunidad del crimen De descubrir a los asesinos Intelectuales Del asesinato ¿Qué pasa con el FB? Esto es sumamente raro Y hasta la misma familia De Guillermo Lazo Y ya lo ha dicho Aquí Gato es cerrado Y están usando al muerto Para causas políticas Es verdad El señor en vida Señor Guillermo Lazo Que puede descansar Ya aquí hay nada Que hacer en lo político El señor murió Por negligencia del Estado Diga lo que lo diga Diga lo que lo niega Más allá de responsabilidades Hasta la familia Que es anticorreísta Ha levantado la voz Y ha protestado Porque prácticamente Están usando al muerto Sí Para poder desviar La atención De ciertas cosas Y para poder usarlo En tiempo electoral Esto es impresentable Amigos Por eso lo digo Más allá de las creencias Políticas De las situaciones Está Lo que es Ser un buen ser humano Y aquí Se da por eso Todo lo contrario Deja otro lado Y comparte este video Y nos vemos Hasta la próxima Más allá de las creencias